La noche de hoy Bienvenidos El mero mero de Nicolás Romero Más tumbis Su nombre Te hace cada vez más adicto Y con ese tema todo el mundo va a agarrar a su pareja Va a invitar a su noviecita, a su esposa, a su amiga, a su amante, a su detalle A los que no traen nada más y nada menos nada de eso Inviten a una mujer hermosa A la más hermosa de la noche que hoy nos acompaña para bailar y gozar Se llama, nos dice El mero mero de Nicolás Romero Vamos a bailar Vamos a gozar Vale bonito Esto se oye más que rock Vamos a bailar esta noche Bonito, 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 bonito Dale Sabor Tenemos el primer saludo que nos dice De esos uno Vamos a salir de éxasis Ninguno Dale con sabor Vamos, dice Vamos a bailar Así Un día Ahí va Y aquí fue el famoso Chaparrito Toda la banda burra de Neucafán City Esta noche nos acompaña Hoy con su esposa, Sheik Bienvenidos hoy Zer Vamos a bailar Ya nos acompaña mi ahijada Viané Y toda la familia Guzmán Esta noche Dale bonito Mi compadre Chuchito Toda la banda Sonido lucero colombiano Vamos a bailar y dulce Así Ya nos acompaña el tallo Sonido francés Soy un ronero Esta noche aquí en la camina Con Dale mi tallo Odile Sonido Adicto Aquí con las chicas samuráis Directamente desde San Panchito Tipo Jaco La hermosa Edis Ahí se ve Saúl Hay que ver mis azucitas Tipo Jaco Esta noche Ahí está para la famosa Nayira Ya llegó mi compadre Rodo Mi compadre Mari Dino J. Capaziti Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bien bonito Así va Ahí va Ahí va Hoy nos acompaña Toda mi gente de la terraza de Villa Nicolás Romero Esta noche amita Bienvenidos Vamos a bailar Esta noche para la famosa Amapola Ay Gerardo Hazme un hijo Dicen Pincha Amapola Justa Ya madre Pincha Amapola Quien te vieron Esta noche en especial para mi caronito el famoso Bebé Para su esposa Mari Que nos acompaña Esta noche al regreso Dile a sus sofrecitas La famosa Calimosa La hermosa Cali Cusman Toda mi gente bonita y chiche Vamos a bailar El mero mero de Nicolás Cumbia sabrosa Esta noche Que suene con ritmo Que suene con sabor Esta noche para nadie Y pao Hoy nos acompaña Que sabores Vamos a tocar ritmo de cumbia Dale, dale, dale Cumbia sabrosa Vamos a bailar Esta noche con Mosa Sandro Mi compadre Chuchito Vamos a bailar Noticias Sabrosa Esta noche con sabor para Toda la Catarinomanía TV Puro Nicolás Romero Organización Micron Mi compadre Cristian Toda la Catarinomanía presente Noticias Sabrosa Vamos a bailar Que baile todo Progresito Industrial Esta noche Que baile Toda mi gente Nicolás Romero Escojaco Navarra Atizafán Esta noche Vamos a bailar Lo dice Sabor Dice próximo 30 Próximo viernes 30 Seguida de septiembre Allá nos vemos Allá nos esperamos Allá en el centro de espectáculos Sanín de Fonso Sonorámico Vacanzi Pancho de Tepito Sentación Barranco Pedro Reiser Y la presencia Del Mero Mero Aguamero De Nicolás Romero Que suena el sabor Mira Saúl Allá nos vemos Todos ustedes están invitados Está barata la presenta Ya llegó Ya llegó El famoso Sensación Tibur Para la tiburbanía Si señor Vamos a bailar Yo no sé Como vaya esta noche El famoso Derrotado El famoso Meniní Ya presente Bienvenido Vamos a bailar Esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dale con sabor Vamos a bailar 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 Gracias.